muy bien amigos vamos a hacer vamos a retar precisamente a los amigos que tengamos aquí en la lista de amistad que estén en primer lugar en esta ocasión bueno pues está adrian vamos a visitar sus defensas adrian el compa de lord riz así que veamos que tal nos va con sus defensas de mi estimado adrian vale vamos a empezar entonces vamos a dejar todos en una línea y black knight se especializa precisamente en iniciar las batallas siento yo que están iniciando bastante bien de hecho nos vamos a llevar esta chava ahí nos vamos a quedar bien pues ya se fue la misma ahora lo que vamos a hacer es venir aquí al black knight dale y yo creo que ahí nos quedamos de hecho y ahí nos vamos a quedar porrada mira ahora de hecho ahora es la oportunidad podría adelantarme pero seguramente este aquí parece una trampa y ahí no la van a jugar pues me lo voy a arriesgar vale me arriesgué me arriesgué me arriesgué bueno pues salió bien la apuesta bien pues ahí está bueno saludos a adrian y esa sería la solución del mapa de defensas de mi estimado adrian así que bueno pues ya nada más el día de hoy lo único que quiero decirles es que precisamente aquí en asaltos etéreos bueno vamos a encontrar que tú puedes ya comprar algunas estructuras de hecho ahí están mis defensas por cierto pero si tú te vas aquí a construir y mejorar y bla 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 de hecho tienes tres estructuras que están disponibles ahorita que son las águilas negras leones azules o ciervos dorados así que tú puedes comprar estas estructuras con los recursos que están dando ahorita que son las piedritas estas azulitas así que pues yo te recomiendo que farmees ahorita esas hay misiones que te las dan de hecho yo estuve haciendo la historia te recuerdo que en la historia principal ya está disponible lo del en el libro 3 el séquito mortuorio vale y bueno yo te recomiendo que cuando hagas en modo extremo te lleves una unidad de hacha una unidad de espada y una unidad de lanza en tu equipo para que de una vez saques sin necesidad de volver a hacer las misiones saques las orbes que están dando extra por llevar ese tipo de unidades ok bueno hay misiones que te dan este tipo de recurso que te mencionaba por ejemplo victoria con daga gris pues ahí este yo por ejemplo llevo 3 de 5 etcétera victoria con grimorio rojo etcétera todas esas misiones te dan precisamente estos recursos que te permiten comprar esas estructuras que te acabo de mencionar déjame saber en los comentarios qué estructura le vas a más bien qué equipo eres hashtag qué equipo eres ciervo dorado etcétera ahí las negras en fin ese es el recordatorio del día de hoy ya nada más también te recuerdo que creando lazos recuerda que la primera jugada del día en este modo te va a dar dos orbes no te olvides de farmear eso también ya ha terminado lo que es la tormenta y también lo que fueron las lides sombrías recoge tus recursos si no lo has hecho y bueno pues creo que hasta el momento eso serían pues todos los avisos se podría decir que ahorita pues digamos te recuerdo yo para que les pongas atención y bueno ya nada más como noticia el día de hoy te avisan que pronto empezará el nuevo reto de batalla de toques calabozo ilusorio vale de tres casas ahí están los dos violets y bueno creo que eso sería todo en realidad ya el día de hoy ayer nos sacamos todas las noticias si te perdiste ayer las noticias ayer hubo cuatro videos de heroes así que te recomiendo que vayas uno de agradecimiento un video de agradecimiento y cuatro videos de heroes así que no te los pierdas vete al día de ayer hasta hubo juicios grabados imagínate y bueno sería todo que estén muy bien nos vemos en el siguiente video y saludos y y y y y y Gracias por ver el video.